Cambiando de tema, naturalmente se acabó el chocolate, pero yo quiero hablar en el día de hoy de los beneficios del chocolate. Me comprometí con los compañeros a traerle un chocolate gourmet muy bueno de una compañía de aquí de San Francisco de Macorís, donde se vende uno de los mejores chocolates del mundo. Vamos a cobrar que nos mandan chocolate la compañía todos los viernes. Vamos a negociar con la compañía, no lo voy a mencionar porque como no me pago publicidad, tenemos que reservarlo ahí. el chocolate, la gente lo conoce mucho ¿por qué me ponen al coquito? por la navidad es un alimento que se obtiene de la mezcla de la masa de cacao la manteca de cacao y el azúcar yo no sé de eso es lo que dice la información ahí está una forma tradicional de tostado el café para entonces luego pasar a ese procedimiento había un mito un mito que establecía que se pensaba anteriormente que el cacao provocaba obesidad y que era perjudicial para la salud por su alto contenido de calorías, grasa y azúcar ¿pero qué resulta? por eso es que la tecnología es tan buena han venido un paquete de investigadores a nivel del mundo y han demostrado todo lo contrario y uno de los primeros beneficios que da el chocolate claro, pero no el chocolate ese agua de azúcar ese que usted ve el chocolate de verdad el chocolate negro de calidad el orgánico es beneficioso para la salud y dice que un estudio de investigadores de la escuela de optometría de la Universidad de Verbo Encantado en San Antonio eso no es aquí para que lo crean a veces la gente tiene que escuchar el vaina internacional para poder creerlo ¿verdad qué vaina? primero decirte que el cacao se llama teobroma cacao que es alimento de los dioses teo dios y broma de los dioses así lo va a utilizar como el alimento de los dioses entonces este estudio que se hizo en San Antonio Estados Unidos sugiere que los adultos que toman o que que toman chocolate ven un aumento significativo en la claridad visual oigan ve señores y la sensibilidad del contraste es beneficioso para la visión para sus ojos para la vista según los investigadores el chocolate tiene un antioxidante que es efectos positivos en la salud como y que mejora el funcionamiento cognitivo y una mejor funcionamiento un mejor funcionamiento del corazón tiene polifenoles que son antioxidantes muy buenos como y flavonoides ¿cómo se logró esta conclusión? ¿cómo lograron llegar a esta conclusión? la serotonina juntaron un grupo de participantes que consumieron chocolate y estos mostraron una mejor sensibilidad del contraste visual y la capacidad de leer letras grandes y pequeñas y grandes ¿verdad? con diferentes contrastes y además mejora la memoria o sea que este producto es un producto maravilloso que nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina además se le aumentó la agudeza visual es decir la claridad en la visión también es bueno para la memoria y para el corazón oigan esto previene el deterioro de la memoria los problemas del colon y reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas oigan esto maravilloso el chocolate ¿saben por qué? porque los antioxidantes producen un efecto beneficioso para la salud ya que ¿verdad? producen un efecto realmente positivo en las células que rodean el corazón y los vasos sanguíneos para el embarazo a la mujer embarazada normalmente es muy recomendable darle chocolate incluso se hizo un experimento en la universidad de Canadá donde un grupo de mujeres se sometió a consumir 30 gramos de chocolate diario durante 12 semanas y adivinen que en comparación con las que no tomaban resultó esto que el feto tenía un mayor crecimiento y un mejor desarrollo y le voy a dar el dato las que tomaron 30 gramos diario de chocolate durante 12 semanas se demostró una mejoría en la arteria uterina y como ya dije crecimiento y desarrollo del feto eso en comparación con las que no tomaron claro usted debe también orientarse de su médico tampoco que se usted se va a jartar como decimos en el campo de chocolate tiene que saber que tiene que hacerlo conjuntamente con su médico y por último para la diabetes y la obesidad para los que pensaban que no antes se pensaba que no para la diabetes y la obesidad un estudio de investigadores del politécnico de la universidad estatal de Virginia en Estados Unidos arrojó que los antioxidantes que tienen el cacao impiden ganar peso y además bajan los niveles de azúcar en la sangre ojo no estoy hablando del chocolate ese agua dulce que venden por ahí para ahorrarme las marcas estoy hablando del chocolate negro el chocolate orgánico no ese chocolate trabajado con muchísima azúcar y muchísimas cosas así que nosotros que vivimos en una en una zona productora de cacao vamos a aprovechar el cacao vamos a consumir chocolate vamos a darle el chocolate a las mujeres embarazadas a nuestros hijos para beneficio de su salud así que ya incluso hoy hoy en el programa de mañana se determinó que todos los viernes serán viernes de chocolate oigan esto señor lo importante que este fulvio lo puede traer al día anterior que las damas aquí no lo hacen la doña todos los bienes en el programa de mañana serán viernes de chocolate tú sabes que se ha demostrado también que los niños descendientes de madres que consumen chocolate durante el embarazo tienen mayor desarrollo cognitivo y reflejan más inteligencia y más habilidad de aprendizaje así es entonces vamos a darle chocolate a nuestra a las mujeres embarazadas a nuestros niños y también a los adultos viernes de chocolate excelente riquísimo estaba de mañana